Hola muy buenos días le llamamos de la ITV vamos a ver hay un problema referente a una ITV con un tractor vamos a ver si esto es posible que usted me pueda habla usted con uno de los ingenieros de la ITV vale quiero que me cuente un poco qué es lo que ha ocurrido porque aquí tenemos un problema de cuénteme a ver la cosa es que yo preguntando por ahí me dijeron que tenía que empezar a hacer un proyecto y luego ir a pasar ir a pasar la ITV correcto es lo primero que se hace cuando está digamos rechazado cualquier tipo de situación como la suya que estaba rechazada digamos la cabina porque no era la original está automáticamente rechazada por nosotros por la ITV usted ha cogido y ha hecho un proyecto con un ingeniero para que pueda pasar esa ITV claro yo busqué a ver lo que tenía que hacer ya me explicaron yo busqué a un ingeniero y no el hombre me midió la cabina midió todos los torres o sea toda la cabina todo y dice no hay problema esta cabina está montada no tiene nada soldado no tiene nada torrella va a estar montada por fuera o sea eso como yo no entiendo a ver vale pero es que el problema está en que la gente la gente primeramente se mete donde no se tiene que meter en proyectos punto número uno porque para hacer ese tipo de proyecto tiene que pedirnos autorización a nosotros en las ITV porque aquí hay un problema y es que usted no ha pasado la ITV donde usted sabe perfectamente que estaba rechazado el tractor yo me he guiado por uno que sabía de que iba el tema yo no sabía nada claro claro entonces la pregunta que le hago yo es por qué no cogió usted cuando hizo el proyecto nuevo del tractor y lo pasó usted por el mismo sitio donde se lo rechazaron porque sabía usted perfectamente que no se lo iban a aceptar yo no tengo ni idea yo busqué un ingeniero y le dije aceptame y el hombre me asesoró pero la pregunta que le hago es la siguiente por qué se ha marchado usted a otro pueblo a pasar la ITV oiga lo primero yo busqué un ingeniero que supiera de aquí cada cosa y me asesoró por él o sea si tiene alguna cosa tendrán que hablar con el ingeniero no 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 perdóneme caballero no 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 va a enterarse usted cuando se lo explique porque habla usted con un ingeniero de la ITV vale y el que manda y el que manda la ITV soy yo vale es que me está usted diciendo que tranquilo pero me está usted engañando sí vamos a ver por qué no fue usted a pasar con el tractor donde le tiraron la primera vez a ver le estoy diciendo que le dije al ingeniero que tengo que hacer y el ingeniero me dijo todos los pasos o sea yo lo que me dijo el ingeniero hice como si me dijo que lo que me lo que me dijera el ingeniero hice yo ya que si alguno ha metido aquí la falta será el ingeniero no 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 el ingeniero lo que le ha sacado es el dinero y ahora soy yo el que tiene que firmar esta ITV y yo esta ITV no la voy a firmar yo esta ITV no porque tenía que haber querido usted a Utebo pero a ver pero si el ingeniero habrá que decir al ingeniero que echa la firma a ver que pasa pues no 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 caballero es que está usted haciendo mucho trapicheo y aquí se va a acabar en este país se va a acabar el trapicheo que ingeniero ni que nada oiga lo primero me está usted contando películas del ingeniero habla usted con el jefe del departamento de ITV es de españa y de la provincia de aragón me estoy quedando asombrado asombrado de que una alta jerarquía hable conmigo no una alta jerarquía no es que estamos que soy maño y sacamos el carácter le voy a pasar un momentito con el departamento de ITV hola cariño no querías que te dijera que te quería por la radio Miguel Ángel buenos días que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de cadena día viva los camioneros viva los camioneros cuidado con la carretera hasta luego un abrazo adiós pareja chao 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 chao